Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lanji Studio. Es un gusto dirigirnos nuevamente a ustedes para darle continuidad a esta serie de cómo componer una canción desde cero. Tuvimos en el primer capítulo la etapa de Así nació desde la idea inicial y cómo fue construyéndose esta canción a lo largo de una línea melódica, de una línea de idea central, hasta llegar a componer totalmente la canción asignándole un título y todas las demás partes que ustedes ya vieron. En la segunda parte también pudimos aprender acerca de la cuestión de producción musical, cómo luego esa letra compuesta tomaba ya vida con la música, con una melodía, con capas de sonidos, con acordes, todo eso que ustedes ya vieron y ahora concretamente nos enfocaremos en la etapa de mezcla y masterización. Pero más allá de mostrar el proceso de cero hasta el final, mostraremos las etapas o mejor dicho el método, los pasos que se pueden seguir para poder mezclar una canción y masterizarla. Si bien es cierto tomaremos como base o como ejemplo esta canción que la vida, también todo lo que expondremos en este vídeo se podrá aplicar a cualquier canción que tú hayas compuesto o producido. Esa es la idea principal que podamos aprender. Es importante que para esta etapa de mezcla y masterización podamos contar específicamente con un DAW, con una interfaz y algo que nosotros hemos adicionado a esta parte porque como pueden ver este estudio no tiene un acondicionamiento acústico como tal. Es un software de inteligencia artificial que emula o compensa audífonos porque nosotros utilizamos audífonos para esta etapa de mezcla y masterización, emula y compensa esa parte para que acá nosotros podamos tener una referencia plana como se dice o una referencia muy balanceada en cuanto a las frecuencias. Entonces nos enfocaremos la mayor parte del tiempo en la pantalla directamente mostrando todos los pasos desde qué plugin se asigna, cómo se forman los grupos, cómo se rutean los sonidos, qué buses se utilizan, qué envíos se utilizan, cómo se hace una etapa de pre mastering en la misma sesión de mezcla y un punto muy importante acá a mencionar es que esta misma plantilla está disponible para ustedes, desde que llegamos a los mil suscriptores en este canal ya estaba disponible esta plantilla, pero para aprovechar este vídeo también dejamos el link acá en la cajita de comentarios para que puedan descargar ustedes con toda libertad esta plantilla esperando que les pueda servir y ser de base también para lo que ustedes van a hacer, así que sin más nos vamos directamente a la pantalla y a disfrutar este proceso de mezcla y masterización. Muy bien, ya nos encontramos acá en pantalla para poder ver todo el flujo de proceso, el flujo de trabajo de esta mezcla y masterización. En términos generales lo que hacemos es agrupar los sonidos, acá por ejemplo está el grupo de baterías acústicas, grupo de baterías sintetizadas, el grupo de bajos tanto eléctricos como sintetizados, percusiones, guitarras, teclados, sintetizadores, tanto monofónicos como polifónicos, el grupo de voces, el grupo de efectos, acá muy interesante, sonido blanco, sonido rosa, ya lo vamos a explicar, nuevamente los grupos por acá para hacer algún procesamiento general, el pre-main, la salida, o el mixbus que le llaman, luego tenemos demo para colocar acá la canción antes de todo esto, alguna mezcla de referencia, algunos suelen utilizar mezcla de referencia para llegarle a cierto tono, cierto carácter de alguna canción, luego tenemos acá un piano que podemos asignar, metrónomo, la salida general y el master. Si analizamos esto desde otro punto de vista, acá desde los canales donde están ya las pistas, tenemos acá que para esta canción en específico tenemos únicamente baterías sintetizadas, desde el kick, el snare, bueno varios snare para componer toda esta canción, hi-hat, los tomes, todo lo que ustedes vieron en el video anterior de producción musical que Angie fue adicionando, capas sobre capas, sonidos para reforzar, para darle mayor sentido, mayor empuje a ciertas partes de la canción y a todo el mensaje de la canción que la vida. Loops no hubieron, en el grupo de bajos se utilizaron bajos sintetizados, más si hubiesen bajos eléctricos acá también se hubiesen podido asignar, percusiones no hubieron, tampoco guitarras, el grupo de los teclados sí, concretamente acá están los pianos, no hubieron órganos ni pads, sí hubieron sintetizadores monofónicos que están por acá, un sintetizador polifónico que es uno de los que le da más fuerza a la canción, ya lo van a escuchar, vientos, cuerdas, si hubieron cuerdas, el grupo de voces está por acá, voces de refuerzo, de soporte, el grupo de los efectos están por acá también, desde reverb, delay, dobler, efecto de cinta, el sonido blanco abarca todas las frecuencias y complementa, llena lo que quizás los sonidos de la canción no pudieron llegar a cubrir y hace que la canción tenga mucho más peso. El sonido rosa es una técnica que se utiliza para lograr un balance inicial saludable, armonioso al oído de todos los faders. Vamos a colocar acá el sonido rosa para que se pueda escuchar. Sería este, si pueden escuchar es como un sonido de mar, de olas, sí. Para ampliar más la información sobre este sonido rosa dejamos un link acá en la caja de comentarios, porque es una técnica que por lo menos nosotros estamos utilizando recientemente en este estudio para lograr un balance inicial para abordar cualquier mezcla. Y lo que se hace es colocar este sonido para que suene y luego se coloca canal por canal y se contrasta contra este sonido. Y luego se va bajando hasta que, por decirlo así, se sumerja dentro del sonido rosa. Y eso se hace con todos los canales y luego se desactiva el sonido rosa y con eso ya habremos tenido un buen punto de partida para abordar una mezcla. Muy bien, luego ya tenemos acá los grupos para hacer un procesamiento general. Demo, mezcla de referencia 1, mezcla de referencia 2, el teclado eléctrico, metrónomo y la salida. Muy bien, creo que hasta ahí vamos bien con esta parte. Este template o esta plantilla está disponible para ustedes. Desde que llegamos a los mil suscriptores la hicimos disponible para todos o si también está disponible en este video, en la cajita de información va a estar disponible para que puedas descargar esta versión actualizada de nuestra sesión de mezcla y masterización. Muy bien, para poder abordar esta mezcla es muy importante también tener una buena referencia auricular y contar con un espacio también cuya acústica nos ayude para que no interfiera con la manifestación de las frecuencias. Como nosotros no contamos con esa parte, contamos con estos audífonos, pero para ello nos auxiliamos de Sonarworks. Sonarworks lo que hace es compensar las frecuencias que manifiesta un tipo de auricular. Acá tiene varios modelos. Hemos realizado un video sobre este software. Dejamos acá una tarjetita para que puedan ampliar ustedes la información. Y lo que hace es compensar, nivelar y teóricamente, aunque no de manera perfecta, manifestar un rango de frecuencias plana. Bueno, sin más entonces vamos a entrar a escuchar la canción. Vamos a escucharla y en lo que vamos escuchando voy a ir haciendo algunas pausas durante el proceso para mostrarles lo que se realizó. Esta es una mezcla en construcción, así mismo como la masterización, pero ya casi está terminada. Entonces aprovechamos para mostrarles esto a ustedes para que lo tomen también como referencia, para que puedan tomar algunos tips, algunos detalles, y que lo puedan aplicar también en las sesiones de mezcla y masterización que ustedes de seguro están llevando a cabo. Muy bien. Vamos a escuchar entonces. Muy importante en este punto que si desactivo sonarbox, los bajos o toda la manifestación de las frecuencias cambian a como sería normalmente. Voy a activar. Voy a activar. Muy importante en este punto que se desactivo sonarbox, Gracias por ver el video. 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 Bueno, alguien se preguntará por qué la mayoría de plugins son de Universal Audio. Vamos a ver el video. Y... Tenemos por acá la cuestión de los efectos. Revers, cada una de las... Esta propuesta está propuesta acá. Una de Universal Audio. Una de las... Esta... Este es el... Este es el... Este es el video. Este es el video. Este es el video. Este es el video. Y... Este es el video. 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 Y... 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 final, con esta configuración para reposar la parte de los bajos, nos vamos con este plugin que es una maravilla también, display digital, el fresh air, voy a apagarlo, ve como perdió ese brillo, y acá lo tiene, por último tenemos un multímetro para ver la correlación entre la imagen estéreo, ve acá de manera general, y estamos en un nivel segurable también, de LWF, voy a apagar estos plugins para que nos veamos la diferencia. Vamos a regresar un poco, y ahora apagar todos para, vamos a ver por acá. Vamos a apagar todos los plugins. Esa sin ningún plugin. Gracias. 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 Excelente. Muy bien. Hemos llegado al final de este video. Ha sido realmente algo muy emocionante. Algo que llena de alegría y de satisfacción. El hecho de compartir los pasos, los métodos, cómo se rutea un sonido, cómo se llega a un producto final. Ha sido algo muy interesante de compartir. También esperamos sus comentarios. ¿Ustedes utilizan el mismo método? ¿Qué pasos utilizan? ¿Agrupan los sonidos de X o Y manera? ¿Qué plugins utilizan también para este proceso? Si has producido una canción, la has compuesto, compártela con nosotros que será un gusto escucharla también. Muy bien. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien más y muy importante, suscríbete a este canal porque venden más videos y nuevas series para seguir en este camino de creatividad, de innovación, como lo es la música y la producción musical, mezcla y masterización. Así que nos vemos. Un saludo. Hasta el próximo video.